Bien, esta canción me tomó un poco más de lo que pensaba. Me tomó alrededor de dos meses con la letra en mi cabeza y bueno, a la hora de producirla, llevarla a cabo, bastante también, como un mes. Un mes de pruebas así. Más o menos tres meses, que es mucho más de lo que vos solías tardar, porque a veces lo sacás de freestyle. Por eso, yo lo que suelo hacer normalmente es improvisar las letras, pero esta fue muy escrita, muy pensada y siento que fue un tema que era necesario que sea así. Me dijiste que más o menos en la parte musical, el tema en sí te llegó unos tres meses. El tema de videoclip, de tener la idea del rodaje y ya el producto final, ¿cuánto tiempo fue más o menos? La idea del videoclip la fui construyendo a medida que se me venía a la cabeza la letra del tema, porque yo soy muy ansioso y me pongo... Claro, o sea, yo empiezo a escribir un tema y digo, bueno, esto va a ser así, y en el videoclip voy a aparecer así. Entonces, es como que la idea ya la tenía, pero la ejecutamos con Gastón, que fue el filmmaker, en un día. Fuimos a un estudio que se llamaba Mojeje Studios de acá. La verdad que, como teníamos ya las cosas claras, lo hicimos en eso de cuatro horas. Y que te llamo también, que te olvides de mí.